Este día ha salido en libertad el licenciado José Javier Rubí, regidor de la comuna del municipio de Villanueva, quien había sido acusado por actos de terrorismo y estaba privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad, el pozo en Ilama, Santa Bárbara. Gracias a Dios, gracias al Señor pudimos vencer al enemigo. Recuerden que la lucha es entre el mal y el bien y Dios estaba con nosotros, Dios sabe que somos inocentes de todos los delitos que se nos imputan, Dios sabe que Honduras merece mejor suerte, a mí me duele mi patria en las manos equivocadas, pero bueno, tenemos que confiar en Dios, seguir confiando en Dios, en nuestra gente, de que los hondureños somos gente buena, somos gente trabajadora y que tenemos mucho por delante, tenemos muchos retos y desafíos. No fue fácil realmente, pero bueno, Dios tiene el control de Honduras y yo tengo la fe en el Señor de que todo va a cambiar y que va a mejorar para los hondureños. Este solo es el principio realmente de los cambios que el Señor tiene para nosotros, este solo es el principio realmente, pero necesitamos estar los hondureños unidos, necesitamos estar los hondureños unidos y claros realmente de que la lucha es del bien contra el mal. Totalmente de acuerdo, todo el grupo de jóvenes, todo el grupo de nosotros sabíamos que éramos inocentes, quiero un agradecimiento especial a nuestras familias que son sacrificados, a los hondureños realmente que estuvieron en oración permanente, a toda la gente que nos apoyó, organismos de derechos humanos que estuvieron pendientes, créanlo, que las cosas van a cambiar inclusive para los privados de libertad. Hay una serie de cuestiones que pudimos constatar, sabíamos que Dios tenía un propósito para esto y tenemos la confianza en Dios de que va a mejorar. Hay una serie de injusticias, en nueve días perdí trece libras ahorita que me pesaron, entonces... ¿Cómo fueron esas noches y esos días? Bueno, dormíamos media hora, dormíamos media hora realmente, sino que meditando en nuestra familia, pensando particularmente, hice una promesa a mi hija siempre, que le iba a apoyar en todo y que le iba a cuidar y era frustrante realmente saber que no podía hacer eso. Tenemos la confianza, pudimos estar aconsejando jóvenes, pudimos poder, inclusive a los mismos policías que con agresividad y con algún tipo de irrespeto hacia ellos les decíamos, yo les hablaba y hasta cierto punto pues lo lográbamos convencer de que necesitan cambiar de actitud también. Honduras es un país donde no nos debemos de estar matando como hermanos, Honduras es un país donde necesitamos hacer nuestro mayor esfuerzo y levantarnos de la ceniza y solamente de la mano de Dios y nuestro pueblo pues vamos a poder lograr. Les digo una cosa, Iraete les digo una cosa, no, no hubieron ninguna prueba realmente, no hubieron ninguna prueba, sabíamos que era pura persecución política, sabíamos que querían presos políticos y no, ya no más presos políticos en Honduras, ya no más, ya no más, necesitamos ponernos a trabajar porque necesitamos sacar de la ceniza a nuestro país. Muchos amigos del licenciado José Javier Rubí llegaron a encontrarlo en la salida de esta mañana de la cárcel de máxima seguridad, el pozo en Ilama Santa Bárbara, quien había sido acusado junto a seis compañeros más por actos de terrorismo y que por más de nueve días estuvieron privados de su libertad. Con imágenes de Kevin Paz les informó Roger Iraeta, porque cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero.